Muy bien, en esta oportunidad vamos a seguir con nuestra agenda, que es la que nos trae Linux Mint. Vamos a ir a primeros pasos, que todavía no terminamos de darlos, porque faltan varios. Hemos hablado sobre los colores del escritorio, hemos hablado sobre la distribución del panel, de las instantáneas del sistema, o sea, de las copias de seguridad. Y ahora, esta opción que aparece acá, la trae Linux Mint derivada de Ubuntu. Nunca la vi en Linux Mint derivada de Debian. Puede que esa versión gestione de otra manera las actualizaciones, y que junto con los códecs multimedia también instale controladores, o junto con las actualizaciones generales también los instale. La cuestión es que la versión derivada de Ubuntu lo trae en un apartado, que vamos a ejecutar ahora justamente, gestor de controladores. Los controladores son los programas que hacen que los periféricos y las piezas de hardware se comuniquen con el núcleo Linux, es decir, con el sistema operativo, más o menos hablando rápidamente. Bueno, si esos programas no existen o están desactualizados, el hardware puede responder de manera inesperada. Entonces vamos a darle estabilidad al sistema iniciando el gestor de controladores. Buscando por controladores de hardware. La computadora no necesita ningún controlador adicional. Bien, o sea que ahora sí podemos pasar esa etapa. Perfecto, una cosa menos para hacer. Códecs multimedia. Yo había comentado que los códecs multimedia los precisan todos los sistemas operativos. Los precisan Mac, los precisan Windows, los precisan Linux. Porque si no, el sistema operativo no puede reproducir ni siquiera una canción en MP3 o una película en MP4, por decir algo. Si bien hay códecs libres, los códecs son codificadores y decodificadores, de allí su nombre, códec. Que son programas que lo que hacen es ayudar al reproductor de audio o al reproductor multimedia a reconocer si lo que le estás queriendo hacer reproducir es una película o en qué tipo de formato está, si es en alta definición, si es una película en una definición común y corriente, si es una película bajada de internet con un formato característico de sitios que permiten alojamiento de contenido. Es decir, le informan al reproductor de audio, de video o al multimedia, mejor dicho, qué tiene que hacer con ese archivo y cómo debe hacerlo. Entonces, bueno, es muy importante instalar los códecs multimedia. Instalar, sí, vamos a instalar. Está muy bueno saber que Linux, por ser un sistema operativo libre y abierto, por temas de patentes y licencias, hay un montón de códecs que no puede contener en su paquete de instalación. Es decir, que en el instalador, en la imagen ISO de Linux, en cualquier distribución de la cual se trate, no pueden venir dichos códecs o determinados códecs multimedia empaquetados allí para que el usuario instale el sistema operativo y se olvide de esto. No, esto hay que hacerlo una vez instalado el sistema operativo o durante su instalación también se puede hacer. Así que es muy importante esta parte. Bueno, al parecer ahí quedaron los códecs multimedia instalados. Vamos a darle de vuelta a iniciar a ver qué es lo que pasa. Como para comprobar, el paquete Mint Metacodecs ya está instalado. Perfecto, una cosa menos. El gestor de actualizaciones, en esta instancia, mientras tú tengas esta ventanita abierta ahí, se puede abrir desde acá o se puede abrir también desde aquí. Esto es exactamente lo mismo que hacer clic acá, en esta instancia. Luego de estos procesos, yo te voy a recomendar que a esta ventana le interrumpas el inicio. Es decir, que esta ventana hagas que no se muestre más. Yo te voy a mostrar cómo es muy sencillo. Porque una vez que la ventanita esa sirvió de utilidad, ya no tiene sentido que se inicie con el sistema operativo. Acá tenemos un programa que hay que actualizar que se llama Ubuntu Advantage Tools. Vamos a instalar las actualizaciones. Esto no creo que demore mucho, por eso lo voy a hacer. Más allá de que yo ya mostré cómo se actualizaba el sistema operativo. Pero esto es muy rápido y muestra un proceder. Es decir, siempre que hay una actualización hay que aplicarla. Además es muy rápido esto. Una vez que nosotros ya tenemos configurados los mejores servidores para los repositorios, como ya vimos en uno de los videos del canal también, vemos que es muy sencillo y muy rápido de actualizar. A la configuración del sistema la vamos a dejar para después. Vamos ahora a ver el gestor de software. Yo lo que te voy a recomendar es que no uses este gestor de software. Ahora te voy a explicar qué es lo que te recomiendo. Podés iniciar el gestor de software desde aquí e empezar a instalar programas. Hay varios programas que te voy a recomendar que instales para que tu distribución Linux Mint, para que tu sistema operativo recién instalado sea competitivo. Porque no podemos olvidar que tenemos a Windows y a Mac en la vuelta y que Linux tiene que tener el mismo poder. Linux tiene que ser un sistema operativo que pueda editar imágenes correctamente, abrir archivos de audio para editarlos, reproducir cualquier tipo de contenido multimedia y demás. Y bueno, por supuesto manejar archivos de oficina y hacer otro tipo de tareas. Y para eso tenemos que instalarle por lo menos entre 10 y 12 programas después que hayamos terminado de configurar todo. Esta es una buena manera de instalar. Por ejemplo, uno de los programas que hay que instalar es GIMP. Justamente ese que sale promocionado ahí. GIMP, ¿sí? Pero es extremadamente lento el proceso y bastante confuso instalar desde acá. Te voy a recomendar una cosa. Si te gusta este tipo de gestor de software, que vengas aquí y que le des marques estas dos casillas. Buscar en el resumen búsqueda más lenta, no. Y buscar en la descripción búsqueda más lenta, no. Ninguna de las dos. Y para que vean, cuando vamos a buscar a GIMP de vuelta, vamos a ir a la página de inicio y vamos a poner GIMP y vamos a darle Enter. Ni siquiera tuve que darle Enter ni nada. Enseguida encuentro las cosas. Y vamos a probar con otro programa. Por ejemplo, ColorPint. Ahí está. Es rapidísimo. Si estas dos casillas o alguna de las dos están marcadas, el desempeño de este gestor es lento. Igual a mí no me gusta nada este. Imagínate que querés instalar VLC. Recordá lo que te dije recién, ¿sí? Vas ahí, VLC. El tema es este. Yo cómo sé si es este o este que tengo que instalar. Ahí ya empieza a ser confusa la cosa, ¿no? Pero imaginemos que va a ser este, ¿está? Le hago clic y en... Voy a maximizar, ¿sí? Está cargando todavía la página. Tendría que aparecer un botoncito de instalar en cualquier momento. Ahí, ahí está. Ahí le puedo dar instalar, ¿está? Varios problemas. Esta herramienta no gestiona muy bien los procesos en cola. Quiere decir que si vos querés instalar 10 o 12 programas de una sola vez, esta herramienta es tosca y es muy lenta para eso. Así que la vamos a cerrar. Y acá viene otra parte que te quiero mostrar. Cómo poner aplicaciones a mano en el menú de inicio para tenerlas justamente ahí cuando las precises. Voy a abrir el menú de inicio. ¿Ves? Acá tenés, por ejemplo, Mozilla Firefox, cosa que a mí me parece muy bien, porque Firefox es el navegador por defecto de todas las distribuciones Linux que tienen la misma filosofía de trabajo, ¿no? Y de uso y demás. Pero acá ya tenemos a un gestor de software. Ya hay un gestor de software que Linux Mint te está recomendando. Bueno, quien te habla no te recomienda eso. Entonces, siguiendo esa filosofía de recomendar lo que realmente me parece mejor para el usuario por experiencia personal, porque no nos olvidemos que esta es una instalación genérica, tenemos que sacar eso de ahí. Y no es con un clic derecho eliminar. Mirá cómo es. Lo que vos quieras sacar de acá, primero fíjate cómo se llama. Se llama gestor de software. Cuando me pongo arriba, acá abajo aparece el título, ¿verdad? Me paro ahí y dice gestor de software. Entonces voy a poner gestor. Gestor. Y lo busco. Está aquí. Entonces acá le hago clic derecho. Y si llega a estar en los favoritos, que son esos que están a la izquierda, me va a proponer eliminarlo. Y si no está, me va a proponer agregarlo. Entonces voy a eliminarlo. Se cierra el menú solo, voy y lo abro, y ya no está. La terminal, si la usas a menudo, déjala. Si no la podés sacar, es lo mismo. Vas acá, te fijás el nombre, dice terminal, simplemente. Entonces voy acá, escribo terminal. Yo no la voy a sacar porque sí la uso muy a menudo. Y te recomiendo que la tengas. Le haces clic derecho y eliminar. ¿Qué pasa cuando vos querés agregar alguna aplicación? Vamos a ver cualquier cosa que no esté acá. Que no sea Firefox, que no sea la configuración del sistema, que no sea la terminal o un gestor de archivos para navegar por los archivos. Vamos a lo primero que aparezca, accesibilidad. Si yo quisiera tener eso, ahí a la izquierda, le hago clic derecho y le doy añadir a las aplicaciones favoritas. Entonces lo añado. Se cierra el menú solo. Vengo acá, lo abro y ahí está. Ahora no lo quiero. Ahora se supone que no lo quiero. Es porque esto es una especie de juego, ¿sí? Accesibilidad. Voy aquí, clic derecho, eliminar de las aplicaciones favoritas. ¿Está? Eso es importante. Otra cosa. Si vos lo que querés es insertar una aplicación aquí abajo, es exactamente lo mismo. Vamos a agregar el ícono de accesibilidad. Buscamos la aplicación que queremos. Supongamos que es accesibilidad y que no está ahí. Entonces la vamos a buscar. Accesibilidad. Clic derecho. Y ya no le voy a dar añadir a las aplicaciones favoritas, sino añadir al panel. Si vos le das añadir al panel, va a aparecer en el panel. Así que lo voy a hacer para que lo veas. Y ahí está. Si lo quiero sacar de aquí, nos posicionamos sobre el ícono. Hacemos clic derecho y le damos eliminar. Y ahí desapareció. O sea que lo agregamos por acá y lo eliminamos por acá directamente. ¿Está? Otra cosa importante es que podemos añadir íconos al escritorio. Vamos aquí, buscamos cualquier cosa. Por ejemplo, a ver, el LibreOffice. LibreOffice, clic derecho, añadir al escritorio. Y ahí aparece el ícono de LibreOffice, el cual yo puedo hacer doble clic y abrir el programa en cuestión. Así que vimos cómo agregar o eliminar elementos del panel, agregar íconos al escritorio, y agregarlos a los favoritos del menú. En este caso, también lo podemos eliminar haciendo simplemente clic derecho y eliminar. Así como haríamos en Windows, en Mac o en cualquier distribución Linux. Por ahí, la cuestión de la configuración genérica del escritorio, la barra de tareas o panel, y los favoritos del menú de inicio. Vamos al gestor de software, que les estaba diciendo hoy que no les recomendaba este. Vamos a ir aquí y vamos a poner Synaptic. Esta es una de las mejores herramientas que traen los sistemas basados en Debian, como Ubuntu, como Linux Mint y tantos otros. Gestor de paquetes. Les voy a recomendar que lo agreguen a los favoritos. Clic derecho, añadir las aplicaciones favoritas. Así cuando entremos lo tenemos aquí. Bien, ¿qué pasa si vos seguís agregando aplicaciones ahí? Después vas a tener una especie de deslizador para ir hacia arriba o hacia abajo y ver todo lo que está oculto, porque no entran muchos iconos ahí. Podés agregar 10, 12, 15, 20 favoritos, no importa. La cuestión es que conviene agregar los pocos que usés siempre. Voy a abrir ahí. Synaptic. Vamos a ver cómo funciona Synaptic. Synaptic no requiere ningún tipo de configuración adicional. Lo voy a maximizar. Lo voy a poner a la pantalla completa. Bueno, acá te explica más o menos qué son los paquetes, cómo son las descargas y demás. Yo lo voy a cerrar. A ti te conviene leerlo si es la primera vez que usás una distribución Linux o si no entendés de lo que se trata el tema de sistema de paquetes y todo lo demás. Lo voy a cerrar. Voy a maximizar aquí. Y tengo un apartado en mis propios blogs en donde hice una lista de programas solamente para las personas que están mirando este video. Yo recomiendo un montón de programas para Linux, pero en este caso voy a recomendarles unos 10 con opción a dos más. Para eso tengo una lista en Blogger, en mis propios blogs, que las voy a abrir ahora y se las voy a mostrar. Voy a abrir el Mozilla Firefox. Voy a entrar a mi propio blog y les voy a dejar en la descripción del video un enlace directo para que ustedes puedan entrar de forma... para no tener que estarlo buscando acá, ¿verdad? Van a poder entrar sin tener que buscarlo en el navegador. Aquí accedí a mi propio blog. Voy a ir para abajo al índice del blog de informática. Pero el índice es este. Esta es la entrada a los índices porque yo tengo dos blogs y tengo un canal de YouTube. Se puede acceder a ellos desde acá. Se puede acceder al canal de YouTube desde aquí. Se puede acceder a uno de los blogs desde aquí y al otro desde aquí. Pero voy a acceder a los índices para encontrar más rápido lo que quiero mostrar. Índice de artículos por orden alfabético. Acá tenés mi sitio web para ubicarme. Yo reparo máquinas y demás. Y me dedico a las redes y a los sistemas operativos. Me podés ubicar por acá. También tenés acá el índice del blog de aprendizaje de informática. Y está el índice del blog de informática junto a un índice del canal de YouTube de todos mis videos. Ahora está un poquito desactualizado este otro. Pero todos están muy bien. Muy al día. Voy a entrar al blog de informática que es en donde tengo lo que quiero mostrarles. Es esta. Aplicaciones adicionales para Linux luego de una instalación nueva. Esta es la primera, segunda, tercera, cuarta entrada del blog en este momento. Puede ser que esto en el futuro cambie. Pero por ahora está ahí y no va a cambiar demasiado. No creo. Supongo que no. Así que vamos a entrar ahí. Hay un artículo que te dice qué instalar y por qué. Qué es lo que te recomiendo y por qué. Está basado en OpenSUSE. Porque es el sistema que yo utilizo. Pero en este caso vamos a dirigirnos a Linux Mint. Entonces vamos a ir hasta abajo del todo. Se supone que esa parte de abajo del todo la entienden mejor las personas que ven este video. Las personas que llegan accidentalmente a esta entrada del blog. Más bien se van a quedar con la parte superior que habla de cómo instalar todo esto pero en OpenSUSE. Así que yo voy a ir para abajo. Todo para abajo. Acá está la lista de aplicaciones que recomiendo instalar en OpenSUSE. Hay algunas más por aquí abajo. Sí. Hay varias. Pero les voy a recomendar a ustedes estas. Porque asumo que son usuarios que se están iniciando con Linux Mint en el mundo Linux. O son usuarios Linux que no utilizan Linux desde hace mucho y demás. Entonces yo ya simplifiqué mucho las cosas acá. Les voy a recomendar solamente lo que sé que van a necesitar. No lo que a mí me gustaría que ustedes tuvieran. O lo que pienso que van a precisar en una etapa posterior. Lo que vamos a hacer ahora es instalar Cheese, Gimp, ColorPaint, OpenShot, RecordMyDesktop, CubicTorrent, TuxPaint, VLC y Wine. Con la opción de instalar también PlayOnLinux que te lo recomiendo fuertemente. Y luego JuniorArt y SuperTuxCard. Yo voy a ir explicando más o menos qué es cada cosa. La cuestión es que tú puedes acceder a esta lista desde donde quiera que estés. Tenerla abierta y de forma simultánea ir pasándote de Synaptic aquí y de aquí a Synaptic. Vamos a recordar Cheese, que es como queso en inglés. Eso es lo que dicen los anglosajones. Nosotros decimos Whisky para reírnos y dicen Cheese para sacarse fotos para que salga una sonrisa blanca. Entonces, una sonrisa blanca, eso mismo. Vamos a aquí, cuando queremos buscar a Cheese, por ejemplo, o cualquier tipo de programa, vamos a la parte Buscar, al icono Buscar. Y ahí escribimos Cheese. Vamos a ver que a la izquierda nos va dejando un historial de todo lo que estamos buscando. Vengo acá. Aquí está Cheese. Herramienta, una aplicación de webcam que permite fotografiar y grabar videos. Es muy práctica. No es la que yo uso todos los días, pero es muy práctica y yo la recomiendo justamente porque está, este tipo de videos está concebido como para usuarios de nivel reciente. Así que, bueno, Cheese requiere Cheese Common. Gnome, Video, Effects, Lip Cheese y Lip Cheese. Vamos a decir que sí, porque si le decimos que no, o bien Cheese se instala con errores o bien no se puede instalar. Vamos a volver ahora a la entrada del blog. Ahora tengo que instalar Gimp y Color Paint. Vamos a buscar a Gimp. ¿Cómo hacemos eso? Vamos al botón Buscar y ponemos Gimp. Como ven, aquí a la izquierda va quedando un historial de todo lo que buscamos. Gimp. Clic derecho, marcar para instalar. ¿Marcar los cambios adicionales requeridos? Sí, por supuesto. Por la misma cosa que dijimos recién. Si no marcamos los cambios adicionales, los programas se instalan con errores o no se instalan y no es lo que queremos. Así que le vamos a dar en Marcar. Los programas pueden requerir otros programas, como ustedes están viendo, para funcionar correctamente. Y a eso es a lo que nos vamos a atener. Volvemos. Color Paint. Gimp, antes que nada, es el mejor editor de fotos que conozco. El mejor editor de imágenes que conozco. Mejor que Photoshop, mejor que otros de Linux también. Me encanta, lo uso muy a menudo. Es un programa que permite retocar imágenes de forma profesional. Por capas, confundidos, con un montón de defectos, recortes de todo tipo. Bueno, es una herramienta muy interesante para todos aquellos que quieren hacer diseño. Si vos venías trabajando con Photoshop, Gimp es el homónimo, pero del lado del software libre y para mí es mejor incluso. Vamos a buscar a Color Paint. Voy aquí. Color Paint. Esto es como el Paint de Windows, pero es mejor incluso. Ya van a ver por qué. Porque maneja transparencia de forma mucho más inteligente. Así que voy a ir a Color Paint. Le voy a dar clic derecho. Marcar para instalar. ¿Marcar los cambios adicionales? Sí, por supuesto. Vamos a volver aquí. OpenShot y Record My Desktop. Vamos a buscar OpenShot. OpenShot es una aplicación para construir videos a partir de fotos. O para construir videos a partir de otros videos, filmados por ti o bajados de por ahí. Para hacer un regalo a alguien, un cumpleaños de 15, una boda o lo que fuere. O algo para tus amigos o algo para ti. Memorias. Es como el Memory Sound TV. Como un montón de programas que hay por ahí en la vuelta. Así que OpenShot. Y es muy fácil de usar. Yo no utilizo este. Uso Caden Live. Pero Caden Live es bastante más complejo. Caden Live es el que uso para subir mis videos a YouTube y poner efectos y demás. ¿Marcar los cambios adicionales? Por supuesto que sí. Volvemos. Y el otro era Record My Desktop. ¿Por qué te recomiendo esto? Porque es un sencillísimo grabador del escritorio. Si vos querés grabar procedimientos para mostrarle a un amigo o amiga cómo hacer algo en Linux Mint, por ejemplo. Yo esto mismo que estoy haciendo ahora, lo estoy grabando no con este programa, sino con Simple Screen Recorder. Pero es bastante más complejo el funcionamiento. Pero Record My Desktop lo que te permite es grabar de forma sencilla, práctica y rápida todo lo que está pasando en la pantalla para después mostrárselo a alguien. En vez de llamar por teléfono y decirle, mirá, hace clic en el menú de inicio. Ahora se te abrió una ventanita. Ahora busca a la izquierda una palabra que dice no sé qué. Cuando se abra, anda para arriba. No. Le grabás un video, se lo mandás por Telegram. O espero que no estés usando WhatsApp. O sígnalo, donde vos quieras. O bueno, por WhatsApp, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, y la persona lo ve y ya está, y sabe lo que tiene que hacer. Así que Record My Desktop es muy importante que lo tengas, me parece a mí. Cubic Torrent. Vamos a hablar de eso. Cubic Torrent. Cubic Torrent es la mejor aplicación que existe. Por algo la estoy recomendando acá. Yo no ando con vueltas. Yo recomiendo lo mejor o nada. Recomiendo bueno, bonito y barato. Está la triple B larga. El Cubic Torrent es el mejor programa para gestionar archivos tipo Torrent. ¿Y qué son los archivos tipo Torrent? Son archivos que andan por ahí en el mundo que pueden ser de cualquier tipo que vos podés llegar a necesitar o a querer. Por ejemplo, si querés descargarte programas, que en el mundo Linux no funciona mucho así, funciona más que nada en el mundo Windows. Pero si querés descargar también sistemas operativos, si querés descargar películas, música, lo que fuere, podés hacerlo con Cubic Torrent. Yo no me voy a extender mucho más en esto porque muchas descargas de estas son de tipo ilegal, pero las podés encontrar igual. Y bueno, depende de ti lo que quieras hacer con eso. Yo no hago apología de la piratería, ni hago apología de nada de eso. Por algo uso Linux, por eso produzco muchos videos para Linux. Por eso no me gusta el uso de Windows. No me gusta ninguna aplicación que haya que piratear para alcanzar un fin o un medio. Me parece que siempre hay otro camino para elegir y para recorrer. Solo que exige tal vez un poco más de preparación de la persona o una cosa como de preparación a nivel interior. Decir, bueno, yo no quiero piratear más, por tanto no uso más esto, uso aquello. Quedarse sin hacer una tarea por no piratear, bueno, es un poco cuestionable. Pero la cuestión es, ¿hay un programa que haga lo mismo y que no haya que piratear? O, más bien, ¿puedo pagar esa aplicación? Entonces, anda y pagala. No la piratees. Lo que te recomiendo es que busques una aplicación gratuita. Que haga lo mismo. O dos o tres aplicaciones gratuitas que hagan lo mismo que una sola de pago. Siempre hay. Siempre hay un camino. Así que Cubitorrent te permite buscar ese tipo de archivos, pero sin salir a internet a buscarlos por vos mismo. Vos abrís el programa y ahí buscas lo que vos querés. No es como el Utorrent, ni como el Ktorrent, ni como el BitTorrent, ni como nada Torrent. Este tiene un buscador propio, interno. Abrís el programa, buscas desde ahí y listo. No tenés que andar por ahí buscando archivos Torrent, que quién sabe qué pueden contener adentro o dónde lo vas a ir a encontrar. Así que Cubitorrent. Ahora vuelvo acá. Voy a ir al TuxPaint. Esto está buenísimo. El TuxPaint se concibe como un programa para niños, pero en realidad es un programa para todos. Es un señor programa de creación de imágenes. Está muy bien y es sencillo de usar, por tanto, que está concebido para niños. Clic derecho, marcar para instalar. Va a instalar todo esto, incluso dependencias para TuxPaint, como TuxPaint Data, TuxPaint Config, TuxPaint Plugins, bla, bla, bla. Stamps. Tiene sellos predefinidos. Está muy bueno el programa realmente. Voy a ir de vuelta para acá. VLC y Wine. Vamos a ir a VLC. VLC. VLC es el mejor reproductor. Yo después, si puedo, voy a hablar de estas aplicaciones muy rapidito. No como estoy hablando ahora, sino que las voy a mostrar un poco. Es notable. Este reproductor es excelente. Podés escuchar de todo tipo de emisoras de radio del mundo de forma gratuita. Podés reproducir cualquier tipo de archivos, hasta fotos podés reproducir con VLC. Podés recodificar archivos multimedia, pasar una película de un formato a otro, pasar una canción de un formato a otro. Realmente es excelente. Clic derecho, marcar para instalar. ¿Para hacer instalado todo esto? Sí, por supuesto. Vamos a ver si hay algo más. No, está bien. Vamos para acá. Wine. Bueno, Wine. Acá es todo un tema, Wine. Te voy a recomendar que lo instales por lo siguiente. Y que instales el que dice Wine nada más. Solo Wine. Porque hay muchos Wine. Está Wine, Wine no sé qué, Wine Installer, Wine esto, Wine lo otro, Wine 32, Wine 64. No, Wine. Solamente Wine. Y el sistema se va a encargar de elegir la mejor versión de Wine para ti. Te lo voy a mostrar. Marcar para instalar. Ahora, si vemos entre los complementos que Wine precisa, vas a ver que aquí abajo está la mejor versión para tu sistema operativo. Son un montón de librerías y programas asociados. Yo en el blog dejé una pequeña nota que te dice cuántos programas se van a instalar, cuántos paquetes de cuántos megas y todo lo demás. Wine 64, acá está. Instala algunas dependencias de Wine 32, que es el Wine para 32 bits, para correr programas de 32 bits. Y hay otras que son para correr programas de 64 bits. ¿Qué es Wine? El emulador de Windows. Así de fácil. Wine te permite instalar programas de Windows en Linux. Por eso cuando la gente dice, ah, pero este programa no se puede instalar en Linux porque es de Windows, ¿no? Bueno, hay que ver. Hay que ver si no se puede instalar. Yo he instalado un montón de programas de Windows en Linux, incluso videojuegos. Si tenés una máquina muy potente, podés emular la ejecución de videojuegos. Yo probé el Resident Evil 4 y funcionó. Probé varios juegos más y funcionaron, y algunos otros no funcionaron. Esa suerte y verdad. La gente de Wine está trabajando duramente día tras día para que todos los programas de Windows se puedan terminar instalando en Linux. Y eso es una comunidad que va haciendo que cada vez más cantidad de programas se puedan instalar, pero siempre va a estar como en proceso de Wine. Nadie te va a asegurar que el programa que vos quieras se pueda instalar o no se pueda instalar. Hay que probar. Muy bien. Play on Linux o Play on Linux. Play on Linux es una interfaz gráfica para Wine. Es decir, vos con Wine lo instalás a lo bestia al programa. Doble clic y dale que es tarde. Ahora con Play on Linux vos vas a tener. Estadísticas de si el programa que querés instalar funciona o no funciona previamente. O si funciona pero tenés que hacer instalaciones específicas guiadas por Play on Linux. Play on Linux te lo va a decir. Es decir, es una ayuda muy grande Play on Linux. No es solamente un manual de referencia. No, no, no. Es un programa que interactivamente te va dando ayuda y te va guiando para que vos instales los programas que quieras y que esos programas al final puedan funcionar correctamente. Así que yo lo voy a instalar. Yo generalmente lo instalo a lo criollo. Voy al Wine, clic derecho, instalar y ahí me voy guiando por la intuición y los instalo así los programas. Pero a veces cuando algo se resiste a ser instalado, a veces Play on Linux te da una mano muy grande que no está bueno despreciar. Muy bien. Ahora voy a hablar de estos dos muy rápidamente, pero no los voy a instalar. Porque esto los voy a recomendar, pero no los voy a instalar ahora para que el proceso sea más transparente y demás. Recomendaciones especiales para familias con niños en el hogar. Super Tutkart está notable. Es un juego de autos, de carreras de autos donde no hay ningún tipo de violencia. Los participantes son un montón. Se puede jugar de a mucha gente. Generalmente jugás de a dos. Por ejemplo, uno con un volante, otro con un teclado. O dos personas con el teclado también se puede jugar. Se pueden hacer tantas cosas con esto. Creo que hasta se puede jugar en red. No estoy seguro, pero creo que se puede jugar en red también de forma online. Ahora que está muy de moda esto de la presencialidad y la virtualidad. Se puede jugar de forma virtual y en línea. Está notable. Unos gráficos buenísimos, unos efectos buenísimos, sumamente entretenidos. Muchas pistas para elegir, muchos mundos, muchos tipos de juego, muchos tipos de autos, muchos personajes. Está notable. Intratelo para jugar con tu sobrino pequeño, con tu hijo o simplemente con la gente que tengas alrededor. A mí me encanta jugar con mi hijo que tiene 16 años. Y jugamos un montón al Super Tutkart. Pero también puedo jugar con un amigo o con una amiga. Está bárbaro ese juego. Está buenísimo. Y Junior Art es un conjunto de herramientas entre las cuales están los ya instalados o los ya en camino a ser instalados. Cheese, ¿se acuerdan? El visor de cámara web para tomar fotos y grabar videos. Gimp, es que para mí es el mejor editor de imágenes de nivel profesional. Y Tux Paint, que es un programa para crear imágenes también con sellos, con formas y demás. Bueno, entre esos están estos. También está Gaming, G Compress, G Paint, Inkscape, Carbon, Krita, MT Paint, My Paint, Pencil 2D, Pinta, Psyogame, RGB Paint, Simple Scan, que es para escanear documentos de una manera notable. Este es Tupi, que no sé qué es. Y X-Paint. Hay un montón de programas que yo los conozco acá, que no los instalaría porque yo uso otros que ya me alcanzan para estos fines. Pero si tenés niños o adolescentes en la familia, sobre todo adolescentes no tan grandes, no tan tirando hacia la juventud, sino hacia la niñez, digamos 13, 14 años, 15. Puedes instalar este tipo de programas porque si ellos empiezan a investigar cómo funcionan, se van a llevar una sorpresa muy grata al ver que son grandes herramientas para liberar la creatividad. Así que yo por acá lo voy a dejar. Lo que voy a hacer ahora es instalar. ¿Y cómo instalo? ¿Cómo hago? Si le puse en cola, es decir, le encargué que instalar a Cheese, Gimp, Color Paint, OpenShot, Play en Linux, Cubic Torrent, Dergo My Desktop, Tupaint, VLC y Wine. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Acá le doy a aplicar, al botón aplicar. Entonces me va a saltar una pantallita que va a decir, mira, va a pasar todo de esto. Esta es su última oportunidad para comprobar la lista de cambios. Abrótense los cinturones que vamos a apretar el acelerador. Se van a descargar 563 paquetes, se utilizarán 2534 MB de espacio extra y se necesitará descargar 598 MB. Sí, sí, está bien, aplicar. Y ahora vamos a dejar que el gestor haga su trabajo. Recordemos que tenemos aquí un visor de proceso de lo que va sucediendo. Si hago clic acá, mostrar archivos individuales, me va mostrando desde dónde va bajando las cosas, qué está haciendo, por qué parte va, cuál es el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Este es el proceso general de la parte de descarga. Recordemos que hay dos niveles, el de descarga y el de instalación. Ahora estamos en el 1 de 2, que es el proceso de descarga. Y aquí nos va mostrando el proceso total, ¿está? El proceso total de descarga. Cuando llegue hasta acá, hasta la derecha del todo, quiere decir que se han descargado todos los paquetes necesarios. E individualmente, aquí abajo nos va mostrando qué es lo que está haciendo el sistema. Muy bien, en este caso, ya la ventanita cambió el mensaje que decía descargando a instalando software. Ya la parte de descarga terminó y el sistema se está disponiendo a instalar todos los 500 y pico de paquetes que se iban a descargar, que ya se descargaron. Recordemos que acá también podemos marcar la casilla de detalles y se abre una terminal que nos va indicando el proceso de instalación de cada archivo por separado. También podemos hacer clic en la casillita de detalles para que nos muestre una terminal del sistema operativo con todo el procedimiento que está siendo llevado a cabo en este momento. Seleccionando, preparando, desempaquetando, etcétera, etcétera, etcétera. Se han aplicado todos los cambios correctamente, puede cerrar la ventana ahora. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle clic en cerrar y ahí tenemos ya al gestor en su fase final del trabajo. Está refrescando repositorios y demás, así que le vamos a hacer clic aquí y lo vamos a cerrar. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con instalación y desinstalación de programas. Para desinstalar programas, también vas al gestor de software, buscás el programa que querés desinstalar, le das clic derecho, marcar para desinstalar y afuera. Y a otra cosa. Hasta acá todo lo que tiene que ver con instalación, restos de actualizaciones pendientes que quedaban y personalización de menú de inicio, barra de tareas o panel y escritorio. Gracias.